Esta es la Nota del Día. ¿Con el sol presente luego de una jornada lluviosa que en general hubo algún tipo de situación, percance? No, no, no. No hemos tenido registrados crecientes de relevancia. Se nota un pequeño aumento de los ríos, no hemos tenido sondas negadas y lo único que podría haber complicado un poquito es la evacuación de los chicos anoche de Champaqui. Exactamente. Si nos puede comentar un poco más respecto del accionar también de los bomberos, precisamente dotación de lo más cercano al sector en Villaverna. ¿Esto sucedía en Villa Alpina? ¿Estaban en descenso del Champaqui? ¿Cómo fue? Sí, primero aclaro que nosotros no tuvimos una participación activa, nos enteramos luego de la extracción de los chicos. Trabajaron los bomberos voluntarios de Villaverna con muy buen tino de predisposición, hicieron un acompañamiento, vale aclarar el término acompañamiento y no una evacuación de los menores que venían bajando desde Villa Alpina, lo bajaron por Villaverna hasta Santa Rosa, hasta el hospital, donde fueron estabilizados por un cuadro de deshidratación, de diarrea y algunas otras descomposturas. Estas personas mayores de edad son niños, son estudiantes, ¿de dónde es que provienen? Niños de entre 12 y 13 años, de Buenos Aires. ¿Y se encontrarían evolucionando bien? Están todos de alta, no hay ninguno en el hospital, en la comunicación con el nosocomio, ya no tienen ninguno alojado. ¿Esto específicamente cerca de Villa Alpina? Sí, sí, en inmediaciones de Villa Alpina. Claro, bien. ¿Esto es lo que sucedía en horas de la noche de ayer? ¿Se extendió todo el operativo hasta las más o menos 2 y 30, nos comentaban? Sí, más o menos ha sido el horario que abarcó todo el despliegue. No tuvo una participación activa ni policía, bomberos de Yacanto, ni el Duarte tampoco. Así que nos manejamos con información de la gente de Villa Verna que nos proporciona. En lo que fue la jornada de ayer, también la información respecto de un incendio de un vehículo en este caso, ¿no? En Santa Rosa de Calamuchita. Sí, una camioneta, una F-100 que venía circulando y empezó con unos problemas mecánicos, a emanar humo y cuando se percate el conductor ya se le habría prendido fuego. También accionaron de manera rápida los bomberos de Santa Rosa, los bomberos voluntarios, quienes lo extinguieron y constataron que el conductor tampoco tenía ningún tipo de lesión. ¿Y los daños materiales han sido significativos? Sí, son los daños mecánicos del vehículo. En Villa General Belgrano, también días atrás, lo que fue un siniestro vial, importante, ¿no?, porque involucraba una camioneta de gran porte con una moto. ¿Quién resultó lesionado, el conductor de la moto? Sí, un hombre de 60 y algo de años. Si no me falla la memoria, el hombre está evolucionando bien, habría tenido una fractura, no menos miembros inferiores. Oriundo de Villa General Belgrano, decía el parte. Sí, 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 es de la misma villa. Bien. En Santa Rosa de Calamuchita, un ha prendido por un delito, es decir, la persona visualizó cuando le sustraían una moto guadaña. En la zona de Villa Inco ha sido ese hecho. El hombre ve a la persona esta que le saca la moto guadaña de la casa, sale por el lado de la costanera, da aviso a la policía, mientras tanto esa persona lo persigue, y al dar alcance prácticamente en forma conjunta con la policía, esta persona quedó detenida, y el secuestro y restitución de ese elemento. El ha prendido es un joven de 23 años, con domicilio en Villa General Belgrano, ¿presentaría antecedentes? No tenemos todavía el tema de los antecedentes, es una planilla que nos va a tardar, pero sí estaría detenido. Los controles vehiculares que se han intensificado precisamente en la jornada, no la anterior porque la subia, sino la anterior, pero fue de manera también simultánea, abarcando Santa Rosa, San Agustín, Villa Romipal, Villa Yacanto, La Cruz, Los Cóndares y Cimbal. Se dice aquí, aparte de prensa, lo que ha sido también significativo, la cantidad de motos que han sido secuestradas. Sí, tal cual, entre todas las localidades, se han secuestrado 22 motocicletas por distintos tipos de infracciones. Y también se viene un fin de semana con diferentes eventos y donde allí el personal policial también asiste, ya sea en el caso de fútbol, algunas competencias, ¿cuáles más o menos distribuidos tanto las actividades donde también personal policial estará actuando? Sí, todas van a estar superditadas por las inclemencias del tiempo. Hay unos pronósticos bastante contradictorios, que algunos dicen que es un clima favorable, otros que va a estar lluvioso. De todas formas, tenemos prevista la cobertura en lo que es el Festival de la Empanada, en Calmayo, el día sábado, la Vuelta de la Sierrita, que incluye desde Embalse hasta Villa del Ique, partidos de fútbol, los boliches, serían los eventos de mayor relevancia para el fin de semana. Muy bien. Bien, seguramente que planificando también con cada uno de los jefes de gobierno de las localidades y en lo que se viene ya la temporada de verano, pasó la fiesta de la primavera, la fiesta de la cerveza también como significativa y ya justamente organizando el cierre de año y la temporada estival. Sí, nos queda un largo mes de coordinación, si Dios quiere, para el fin de mes, para el fin de noviembre ya tendríamos los regresos de los policías como para empezar a sumar a las fuerzas de la departamental y eso nos conlleva a coordinar con cada jefe comunal, cada intendente, lo que es la distribución del personal para el operativo verano. Bien, eso es lo que había adelantado también, la posibilidad siempre de que los efectivos y los que finalizaron las capacitaciones o ascendieron, que también permanezcan en Calamuchita, que esto es significativo para el diario en materia de seguridad en el valle. Sí, es un negociado permanente con jefatura porque el recurso humano es lo que más está faltando en muchos puntos de esta provincia, así que bueno, vamos a hacer fuerza porque Calamuchita recibe un número significativo. Bien, Mayor, muchísimas gracias, como siempre muy atento y un buen fin de semana y estaremos en lo inmediato también con más información como siempre. Igualmente, para ustedes, audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así conversamos con el comisario Mayor, licenciado Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita. Esta fue la Nota del Día.